Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Esta es una obra también largamente acariciada, pero como yo siempre dije, verá, nosotros tenemos 50 kilómetros de María Auxiliadora a Tabahí, pero la gente siempre soñaron, pensaron, verá, nosotros acá el pueblo del 57 está a 10 kilómetros, y siempre hablé con el ministro, tiene la más buena predisposición, verá, anteriormente escuché que iba a comenzar, que se iban a camamentar, que iba a venir de Tabahí a María Auxiliadora, pero nosotros pensábamos irnos a hablar para que comience de María Auxiliadora, o sea, hacernos estos 10, 15 kilómetros, y gracias a Dios el viernes, el jueves, comenzaron a hacer, y me estaba diciendo de que van a hacer, ya hicieron más o menos la palabra inicial, ya hicieron más o menos 700 metros, y después de enero van a venir, van a hacer hasta donde está el empedrado, y justamente ayer estuve recorriendo y queda 10 kilómetros, y yo creo que eso vamos a hacer, agradecerle al ministro de Obras Públicas por la más buena predisposición que tiene, no solamente del camino que va, Tabahí y María Auxiliadora, también tenemos la ruta que va de María Auxiliadora a Natalio, que vamos a unir, y yo como me cuento, estos son pasos, un logro grande, porque vamos a unir también la ruta Granero, también la ruta Granero que une a Cedrales, Natalio a Cedrales, entonces esa ruta va a estar ya conectada también con la ruta sexta, y el que va a Tabahí, y esto va a ser un logro muy importante, no solamente para el distrito de Tomás Romero, pero para mucha gente a cortar el camino, para la distancia, los fleteros mismos, imagínate ahora, antes se daban vuelta ellos por, tenía que ir por Capitamesa o Edelira para llegar al puerto de La Paloma, al puerto de Natalio, y hoy van a pasar directamente acá María Auxiliadora a Natalio, tenemos dos puentes hermosos, que también hizo también a través del ministerio, van a ganar una empresa uruguaya, que pasa también por Yatetadé, que muchos caminos, cuando no llueve, yo creo que vamos a abaratar mucho los costos de los fletes, y eso, ¿verdad? ¿Los puentes? Y los puentes son espectaculares, por eso digo, falta enripiar, estuve hablando con el ministro, dijo que me iba a ayudar para hacer camino de todo tiempo, el camino que une Yatetadé, María Auxiliadora, y ya está ahí el puerto de Puerto Paloma y el puerto de que, los dos puertos que están en Natalio, que nos conecta con nosotros con la ruta sexta, pasa por Tomás Romero Pereira.